¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Bueno, antes que nada, quiero daros las gracias por todo el apoyo que le habéis dado al vídeo de los cuchillos de Victorinox, ¿vale? Muchísimas gracias, ha tenido un montón de reproducciones, un montón de comentarios, un montón de like Muchísimas gracias por valorar mi trabajo Para la gente que no lo haya visto, por ahí arriba os estaré dejando el enlace Y hoy vengo a presentaros la segunda novedad que veréis aquí en el canal de esas novedades que quedaban del 2019 Y por votación popular, hoy os traigo la Ranger Grip 55 Outing Spirit Special Edition 2019 Tiene un nombre muy largo, pero al final, en resumen, lo que ha querido hacer Victorinox con esta edición es conmemorar, por así decirlo, el espíritu del otoño Ya sabéis que hace escasamente un par de semanas, entramos en el otoño y Victorinox ha querido hacer algo limitado para celebrar la llegada de esta estación Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, tenéis que esperar a después de la intro Bueno, pues ya estamos aquí Y antes de ver qué esconde esta cajita, quiero hacer una pequeña, pequeña, pequeña reflexión Y es que yo sé que muchos, muchos de vosotros, de los que me estáis viendo Lleváis un tiempo pensando que por qué Victorinox no para de sacar ediciones limitadas Como por ejemplo esta, ya que es la primera vez que Victorinox saca una edición Bueno, quizás alguna damasco, pero sin contar la damasco Una edición especial de una navaja tan grande No suele trabajar con este tipo de navajas tan grandes Y yo me he parado a pensar que somos nosotros, los coleccionistas Los que pedimos este tipo de ediciones Me explico Cada vez que ellos sacan una edición especial, una navaja limitada Nosotros la compramos sin medida ninguna Por lo tanto, Victorinox entiende que nosotros demandamos este tipo de ediciones Los coleccionistas queremos ser especiales Los coleccionistas de verdad queremos ser especiales Y queremos tener algo diferente Y queremos que Victorinox saque cosas para nosotros Es verdad que luego está el tema de Prácticamente esa misma navaja con otras cachas Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que somos nosotros los que demandamos estas ediciones Y por tanto, es de agradecer que Victorinox Pues nos complazca Sacando ediciones limitadas cada poco Si os dais cuenta, en los últimos años No han parado, por así decirlo, de sacar ediciones limitadas Y es que somos nosotros los que las pedimos Así que dicho eso, esa es mi reflexión Vamos a ver esta Autumn Spirit Espíritu de Otoño Bueno, la cajita ya se han enchufado Hacer cajitas de estas para un montón de ediciones Muy bonita en especial edición Con los colores camuflaje, verde oliva ¿Vale? Muy chula Vamos a ponerlo por ahí Y vamos a sacar y ver que tenemos aquí dentro Que hay un pelito Aquí está, chicos De primera, así cuando la vi La primera vez en internet Me enamoró Me gusta muchísimo Sabéis que podemos decir que este color Una navaja muy parecida a esta La había en la marca extinta Wenger ¿Vale? ¿Os acordáis que había una Wenger Que era prácticamente igual? Llevaba estos colores iguales Ese negro y ese naranja Con cachas de doble componente Bueno, pues no sé si Victorinós Ha querido copiar un poquito Que ojo, está en su derecho Porque al final Wenger lo compró a Victorinós Bueno, no sé si ha querido O ha cogido un poquito la idea de esa Wenger ¿Vale? Lo que sí, repito, es que Victorinós Con esta edición Ha querido hacerle un guiño A la estación del otoño De ahí a que se llame Repito Espíritu de Otoño Autumn Spirit Y ha cogido el modelo de Victorinós Ranger Grip 55 ¿Vale? Si os gusta lo que vais a ver ahora Si os gustan en sí Las herramientas que tiene esta Autumn Spirit Y no queréis comprar esta edición Que es un poquito más cara Podéis comprar la Ranger Grip 55 Normal Que la tenéis En cachas rojas Y negras De doble componente Exactamente igual ¿No? La tenéis también Con Philips En lugar de sacacorchos La tenéis con apertura One hand Con hoja cerrada ¿Vale? Esta combinación Por así decirlo De hoja grande y sierra La tenéis A la venta En un precio normal Si la queréis usar ¿Vale? Como veis Viene muy 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 Me gusta mucho La presentación Está muy bien Que le hayan metido Este paracor Que vamos a coger ahora La mano De color verde oliva De color camuflaje Para darle esos toques De otoño Naranja Negro Y verde Son los colores Por así decirlo Del otoño Me gusta mucho Me gusta mucho más Este Este paracor Que el que llevaban Las Hunter Pro A locks Mucho más Mucho más Me gusta este tipo De nudo Vamos a decirlo Me gusta bastante más Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a coger Si Ahora si Esta Esta Ranger Grip Que viene Pues eso Con los colores Como ya os he dicho Del otoño Sus cachas son De doble componente De color naranja Como estáis viendo Y de color negro Ya sabéis la medida 130 milímetros Es de la gama De Lemon ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Vamos a quitarlo Y vamos a coger en nuestra manita Esta 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 Ranger Grip 55 Vamos a empezar a ver Todas sus herramientas Chicos Y comenzamos Como siempre Por su hoja grande Ahí la tenéis Salta el clip Y eso nos indica Que tiene seguro Esta navaja Yo os digo Que es muy recomendable Para el día a día Es un navajón Un navajón ¿Vale? No obstante Si no queréis comprar Esta en concreto Que es más cara Y queréis comprar La más barata Ya os dije Como Uy que se me escapa Ya os dije Que la podéis encontrar En otros colores Así todo El color me encanta Tampoco me parece Un precio muy excesivo Y yo creo que Por primera vez En el canal Os puedo decir Que si queréis Comprar esta edición Limitada para usar La uséis A veces ni me reconozco Yo recomendando Usar navajas Edición limitada Bueno Chicos Para cerrarla Ya sabéis Pulsamos el logo De Victorinós Que me vuelve loco Este tipo de seguro Y la cerramos ¿Vale? La abrimos Y de nuevo La cerramos Vamos a seguir viendo Todas sus herramientas Y vamos con la herramienta estrella Por así decirlo De esta Ranger Grip Y es como no La sierra para madera Una sierra muy muy grande Con el que podemos tirar Prácticamente todo un bosque ¿Vale? Funciona muy bien Tengo pendiente hacer un vídeo De comparación de sierras ¿Vale? Pero con mi amigo Dani Pero hace No sé Dos años O no sé cuánto Que dijimos que lo íbamos a hacer Y tengo pendiente Porque quiero probar Sobre todo la sierra De las de 108 milímetros Comparándola con esta ¿Vale? Bueno Lo dicho Cerramos Y en la parte de atrás Tendríamos aquí Ojo El abre botellas Con destornillador plano grande Y desaislador de cables Cerramos Aquí tendríamos El abre latas de Victorinox Con el destornillador plano pequeño Ya lo sabéis Cerramos Y si nos vamos a la parte de atrás ¿Qué tendríamos en la parte de atrás? Bueno El sacacorchos Ahí está Ahí Aquí tendríamos El punzón escalador Con ojal Y ya las últimas tres funciones Serían La anilla El palillo Y las pinzas Que me vuelven loco Que vayan aquí guardadas En la parte de atrás Le da un punto diferente A lo que estamos acostumbrados Dentro de Victorinox ¿No? Cogido obviamente Obviamente De la Marca Avenger Y seguro que muchos de vosotros Ahora mismos Está haciendo la misma pregunta Marcos ¿Es recomendable comprar Esta Autum Spirit? Pues chicos ¿Qué os voy a decir? Que para los coleccionistas Por supuestísimo que sí Os recuerdo Que está limitada A 10.000 unidades Para todo el mundo Esta Autum Spirit Es una edición Limitada ¿Vale? Limitada Repito A 10.000 unidades Por lo tanto Tener una Y sumarla A nuestra colección Es al final Una pieza Que todo el mundo Debe de tener Y si no sois muy coleccionistas Pero sois de usar Las navajas Pues esta Ranger Crip 55 Lo mismo Es totalmente Recomendable Si no queréis esta En concreto Y queréis comprar La de cachas Rojas y negras Pues genial ¿Vale? Pues bueno chicos Ahora sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si lo ha hecho La mejor forma de demostrármelo Es apoyando el vídeo Con un gran like Recordad que todas las novedades Que Victorinox saca a la venta Siempre las tendréis Todas Aquí en Big Spain En vuestro canal Favorito De Victorinox Y también os digo Mientras que le colocamos El paracor Que si queréis haceros Con esta Autumn Spirit O con cualquiera De las novedades Bueno con esta ya es complicado Pero bueno Podéis intentarlo O con cualquiera De las novedades Que Victorinox Ha sacado a la venta Podéis hacerlo Siempre 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 A través de las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Y la Navajería De México Así que chicos Queda genial Me encanta Este 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 fiador De paracor Repito Mucho más Que el de las Que el de las Hunter Pro Alox Y hasta aquí Me despido Nos vemos En el próximo vídeo Chicos Donde si no Aquí En Big Spain Joder Que combinación Más chula De colores La que ha hecho Victorinox Así que Nada Aquí me quedo Gracias por estar Un domingo más aquí Chao Chor